Estábamos hablando del gran sello oficial de los Estados Unidos de América y nos dimos cuenta que este sello tiene varios elementos en común con el estandarte de los romanos y tiene una conexión muy estrecha con el imperio romano. Ustedes notan que en el lado reverso del sello, es decir, en la parte de atrás del sello, tiene un ojo de la providencia y saliendo del ojo de la providencia hay unos rayos del sol. También tiene dos inscripciones en latín. Una inscripción dice Anuit Coeptis, que significa Él ha favorecido lo que hemos emprendido y la otra inscripción es Novus Ordo Seclorum, que se puede traducir Nuevo Orden Mundial. Es significativo que las inscripciones están en latín, el idioma del antiguo imperio romano, aun cuando ese es un idioma muerto en realidad. Luego vimos que hay una pirámide que tiene 13 niveles, que estaba incompleto, que significa que lo que emprendieron los fundadores todavía estaba inconcluso. El ojo de la providencia representa a Lucifer, quien está mirando lo que se está emprendiendo. Algunos piensan que es el ojo de Dios, pero en realidad es un símbolo mazónico que representa el ojo de Lucifer. También nos dimos cuenta que aparece el año 1776 en números romanos significativos nuevamente, porque en la época de los fundadores se usaban números arábigos. Y luego el número 13 es predominante también en los dos lados del sello. El número 13 es un número que tiene vínculos ocultistas, según los que han estudiado el significado de los números. Ahora, no solamente el gran sello tiene símbolos que son afines a los símbolos que había en la Roma Antigua, sino que también hay varias banderas que tenían los Estados Unidos en la época de las guerras de la independencia y posteriormente que tienen también la misma idea del águila y del sol combinado con el águila. Mencionaba esta mañana que después de las guerras de la independencia, la palabra ejército resultó desagradable y repugnante para el pueblo americano. Y por lo tanto decidieron llamar a los ejércitos con la palabra legiones, que es el mismo nombre que se le daban a los ejércitos de la Roma Antigua. Es interesante también que el general Knox, uno de los generales que dirigió las guerras de independencia de los Estados Unidos, estableció la legión, que es el ejército de esa época, y sugirió que se hiciera una bandera de tamaño muy grande, es decir, tamaño de la vida real del águila, que se llamaría el estandarte de la legión. Este estandarte, ustedes tienen en la ilustración que yo repartí, contiene un águila de tamaño natural. Y era muy semejante al águila que se encontraba en los estandartes de las tropas o de las legiones romanas. Esto demuestra que el águila de los Estados Unidos se adquirió mayormente como resultado del estandarte que se encontraba entre las legiones romanas. Gracias.